Accedemos a la URL que se encuentra en la parte superior del navegador, yo me encuentro en Google Chrome y la URL voy a dejarla en la descripción del video para que puedas acceder a ella rápidamente. Aquí dice crear tu cuenta de Google y aquí nos muestra el nombre, el apellido, aquí ya he colocado un nombre, los apellidos, los dos apellidos, el nombre del usuario que yo he colocado y muestra que está disponible, que no lo han tomado y aquí nos muestra la contraseña, aquí voy a colocar una contraseña, confirmo la contraseña y aquí nos muestra la opción para que se pueda ver la contraseña, yo en este caso te recomiendo que te la prendas de memoria, aquí dice una cuenta, todo Google Proposición y al crear tu cuenta de Gmail automáticamente está que te creas varias cuentas de YouTube, de Google Maps, de Google Drive, de Google Fotos y varias. Aquí nos recomienda utilizar 8 caracteres como mínimo con una combinación de letras, números y símbolos, clic en siguiente y aquí nos muestra ya el correo electrónico, te damos la bienvenida a Google, aquí nos muestra la opción para colocar un número de celular pero es opcional, aquí ya me encuentro en Perú y aquí puedes tú cambiar lo que es el país, si te encuentras en Argentina, en Colombia, en Chile, Costa Rica o el país que tú desees. Aquí tienes la dirección de correo electrónico de recuperación que es opcional, aquí puedes colocar un correo electrónico de recuperación y por si no puedes acceder a tu cuenta, aquí dice lo usaremos para mantener tu cuenta protegida, aquí vamos a colocar una fecha de nacimiento ficticia, por ejemplo, 25 de febrero de 1980, fecha de nacimiento, acá nos pide el sexo, hombre y aquí nos dice tu información personal es privada y está protegida porque pedimos esta información, clic y aquí puedes leer porque Google solicita cierta información para crear una cuenta aquí nos muestra el nombre, el nombre de usuario, la contraseña, fecha de nacimiento, sexo, número de teléfono, dirección de correo electrónico y se puede cambiar estos datos para más adelante. Aquí puedes leer la información de privacidad a la derecha, nos muestra tu información personal es privada y está protegida luego clic en siguiente, recuerda que el número de celular es opcional, clic en siguiente y dice la privacidad y condiciones, yo te recomiendo que tú leas esta opción, aquí nos muestra varias opciones, las cookies, la IP y al crear las cuentas, aquí tenemos opciones, aquí puedes ver que es lo que va a mostrarte los anuncios de cierta forma en Gmail o en tu cuenta y van a poder ver lo que son la información que tú brindas para personalizar los anuncios que puedas ver en internet, luego clic en acepto, aquí dice tú controla los datos que recogemos y el modo en que se utiliza, acepto, esperamos unos segundos a que se cree y como puedes observar aquí ya se ha creado lo que es la cuenta de Google, aquí nos muestra varias opciones, el inicio de seguridad y todas estas opciones las tengo en el curso de Google que puedes acceder a la lista de reproducción luego nos ubicamos en la parte superior derecha, aplicaciones de Google, recuerda que me encuentro en Google Chrome aquí aplicaciones de Google, clic y voy a ir donde dice Gmail, aquí nos muestra la cuenta que es la opción que estás que ves búsqueda, Google Maps, Google Drive, Google Traductor, Google Plus, Google Calendar, los contactos, fotos y voy a ir a Gmail esperamos unos segundos a que cargue como puedes observar, está que carga y aquí nos da la bienvenida para Gmail, el correo electrónico de Google, fácil, inteligente y seguro clic en siguiente y aquí nos dice una vista, puedes ver la vista cómoda, la vista compacta o la predeterminada yo te sugiero la predeterminada, clic en aceptar y como puedes observar aquí nos muestra ya la bienvenida cuenta creada, aprende a usar Gmail, descargar Gmail para móviles, Android o iPhone cambia la imagen de perfil, importa contactos y mensajes y elige una plantilla o fondo disponible vamos a aprender a usar Gmail, aquí nos muestra la opción de la ayuda, los trucos y consejos consultar la categoría de tu bandeja de entrada, elegir un fondo para tu cuenta buscar tus correos, ordenar tus correos con etiquetas, archivar adjuntos, deshacer el envío de un mensaje gestionar los correos entrantes, hacer las videollamadas con Homewood, consultar el correo de todas tus cuentas y así varias opciones más, luego aquí tenemos la opción de cambiar la imagen de perfil, vamos a cambiar la imagen de perfil y voy a subir una foto de mi ordenador, por aquí tenemos una foto, vamos a ver la foto por aquí ahora aquí tenemos una foto por aquí, una foto de prueba vamos a ver, aquí tenemos un rostro para que puedas observar como se sube la foto, aquí está puedes ampliarlo, puedes recortarlo aquí puedes añadir un título, clic en elegir como foto de perfil esperamos unos segundos y aquí ya se ha colocado la foto de perfil siempre va a demorar algunos minutos o horas para actualizar la foto de perfil, aquí lo puedes ver aquí tiene la opción de descargar Gmail para dispositivos móviles importar los contactos elegir un fondo de tema vamos a elegir un fondo de tema y aquí nos muestra varios fondos muy interesantes aquí tienes este es el predeterminado aquí tienes un fondo de color celeste varias opciones muy interesantes y aquí tienes varias opciones de fondo si deseas lo colocas, si no, no yo en este caso voy a elegir este color, el morado y como puedo observar se cambia el fondo el morado, aquí tienes el celeste y aquí tienes los fondos o el negro aquí tienes un color negro tienes el color gris y aquí están todos los fondos que puedes observar o puedes elegir fotografías aquí tienes más imágenes también puedes ver las imágenes tienes varios fondos muy interesantes como puedes observar aquí hay un mar una laguna, una playa actualizas y luego seleccionas esperamos y aquí está el fondo como puedes observar aquí están los fondos luego puedes recuperar el fondo yo voy a colocarle el mismo fondo para que se pueda ver todo más despejado y pueda continuar con la explicación de la creación de la cuenta bien, guardar aquí tienes dos opciones que faltan descargar Gmail para móviles importar contactos y mensajes aquí tienes la bandeja principal y el equipo de Google ya te da la bienvenida aquí está puedes acceder a Gmail desde tu Android o iOS productos de Google y aquí tienes todos los productos de Google que vas a poder utilizar aquí tienes Google, Gmail Google Fotos Google Drive, YouTube Google Maps Google Play, Google Chrome y todas las opciones de Google Google Play, Google Play, Google Play, Google Play aquí tienes la opción de chat como puedes observar aquí puedes colocar tu estado el chat y aquí tienes las pestañas de los correos en la bandeja principal que te van a llegar a tus contactos aquí tienes los mensajes de las redes sociales las promociones y aquí tienes los destacados etcétera aquí puedes crear un correo puedes enviar un correo para una persona por ejemplo vamos a colocar paulbibanco 08 arroba gmail punto com y aquí puedes colocar lo que es la copia oculta para que los designatarios no vean la lista de los contactos aquí puedes colocar otro correo aquí aquí tienes lo que es el asunto vamos a colocar correo de prueba aquí puedes colocar la descripción yo voy a colocar la misma para que el tutorial no se extienda demasiado y aquí puedes enviar aquí tienes varias opciones de formato aquí tienes la opción de lo que es el tipo de fuente el tamaño de la fuente en pequeño en normal grande enorme en negrita en cursivo en subrayado etcétera aquí tienes lo que es el color del texto si es que deseas también y aquí también se tiene lo que es la alineación a la derecha a la izquierda al centro colocarlo al centro ya que se tiene la numeración con números o con viñetas la sangría cita y varias opciones más tenemos esto aquí también se tiene lo que es la opción de insertar enlaces se puede colocar emojis también aquí tenemos varios emojis que se pueden colocar aquí puedes adjuntar archivos también adjuntar un archivo por aquí este archivo de imagen puedes adjuntar archivos de imágenes puedes adjuntar archivos también vamos a cerrar esto puedes adjuntar lo que son documentos aquí tenemos word powerpoint pdf o lo que tú desees puedes adjuntar también lo que son videos audios dependiendo de lo que tengas que enviar aquí están los emojis puedes colocar emojis como puedes observar aquí está y aquí tienes la opción de insertar las imágenes que ya le he colocado insertar imágenes también puedes subir las imágenes como en mi caso esperamos unos segundos a que se suba la imagen aquí está la imagen la puedes achicar también si es que deseas insertar la imagen en el cuerpo del mensaje luego aquí tienes lo que es activar o desactivar en modo confidencial esto cómo funciona de la siguiente manera que dice los destinatarios no podrán reenviar copiar pegar descargar ni imprimir el contenido de los correos aquí puedes configurar la caducidad va a caducir en un día en una semana en un mes lo que dice va a caducir en un mes el lunes 26 de noviembre actualmente nos encontramos 27 de octubre el 26 de noviembre ya el destinatario no va a poder enviar copiar pegar descargar ni imprimir el contenido de los correos aquí nos muestra requerimiento de contraseña voy a generar contraseña sin contraseña por mensaje o con contraseña esto quiere decir que para que la persona pueda ver el correo electrónico google te va a mandar un código de verificación para que tú lo puedas insertar y pueda ver el mensaje en este caso esto que lo dejo sin contraseña y en la caducidad clic en guardar y aquí nos muestra que el contenido va a caducarse el 26 de noviembre como te comentaba se desactivarán las opciones de reenvío descarga o copia el contenido de este correo y de sus archivos adjuntos ahora lo puedo editar o lo puedo quitar yo en este caso voy a mantenerlo tal y como está clic en enviar y de esta forma ya está el mensaje enviado clic en enviar mensaje y aquí se muestra ya el mensaje las personas que les ha llegado la copia oculta el archivo de la imagen el archivo PDF y aquí dice que el contenido va a caducar el 26 de noviembre como te mostraba se puede quitar el acceso responder reenviar aquí lo puedes reenviar aquí tienes más opciones filtrar mensajes imprimir eliminar el mensaje marca como spam traducir el mensaje y varias opciones más recuerda que aquí puedes ver lo que es los enviados en recibidos vas a recibir los correos y en enviados se van a mostrar lo que son los envíos estas son todas las opciones o las opciones principales de Gmail en la descripción del video puedes acceder al video que dice como usar Gmail correctamente se muestra en el bloque los videos que te gustarán como usar Gmail correctamente para que se profundicen más los temas de como usar Gmail bueno eso es todo por el video tutorial no olvides suscribirte dejar tu like y realizar los comentarios en la caja del video un fuerte abrazo no olvides suscribirte Gracias por ver el video.